Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús El reino de los cielos nos predicó Y por la humanidad nos sacrificó Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús Jesús por la justicia se hizo humano Y el Dios del cielo es el pozo sumado Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús Juan el Bautista él le dio el bautismo Para su gran misión ya estaba listo Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús Es esta linda estrella de la mañana Con eso se demuestra que Dios nos ama Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús Porque llegó a la tierra el niño Jesús Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús El reino nos brindó bella esperanza Está en el corazón de la gente manza Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús Allá en el horizonte brilla una luz Porque llegó a la tierra el niño Jesús Porque llegó a la tierra el niño Jesús Porque llegó a la tierra el niño Jesús Bendito si acaba de eater la tierra el niño Jesús Da la tierra el niño Jesús ll недalún Gracias.